En primera instancia, el gobierno está mostrando una preocupación porque los índices de inflación siguen siendo muy altos a pesar de un programa monetario restrictivo. En segunda instancia, bueno, aparecieron sí estas medidas particulares. Todavía no conocemos detalles de, por ejemplo, cuáles serían los precios de los productos que estarían incluidos. Y además, como se va a tratar de evitar algunas de las experiencias del pasado que fueron faltantes, hubo algunas situaciones en la historia argentina donde se habían, por ejemplo, congelado muchos precios y poco a poco fueron desapareciendo de la oferta al consumidor. Digamos, esto no necesariamente va a ocurrir, estos son determinados productos, no sabemos cuáles todavía, pero es algo a monitorear en el futuro. El tercer elemento sí son las tarifas que me parece importante que estaban impactando particularmente a los segmentos de clase media y que en estos momentos parecería que, bueno, se va a decir, se dijo que no van a seguir aumentando. Y en consecuencia, habría menos deterioro en el poder adquisitivo. Hay que ver, por supuesto, qué ocurre con las tarifas de electricidad y gas, por ejemplo, a nivel industrial, y si esas son trasladadas o no a los precios que vamos a anotar en el futuro. Sí, en el mercado internacional separemos dos segmentos, uno el de crédito y otro el de inversiones. En el de crédito, yo creo que hoy está bastante complicado, pero por una situación macro argentina e incertidumbre para adelante, en consecuencia el gobierno recurre al financiamiento del fondo monetario, y no creo que el fondo monetario interrumpa sus desembolsos por estas medidas. Están, por supuesto, comprometidas y prometidas las metas fiscales y monetarias, que eso es lo que el fondo va a monitorear. Para el año que viene hay que ver cómo se restaura todo el crédito voluntario para Argentina, y esto es una labor importante para el gobierno entrante. En lo que hace a inversiones, hoy también tenemos que, estas medidas pueden tener algún impacto en lo que hace a una pausa, pero una pausa de algo que ya está también como disminuido, porque tenemos una tasa de inflación elevada, las volatilidades propias de Argentina, e incluso algunos inversores dicen, bueno, me están cambiando las reglas de juego ya desde antes. Por ejemplo, en el área de gas o energía en general, donde ellos tenían calculados determinados precios y ahora se forman distintos. En el cortísimo plazo me parece que todavía no, porque hay alguna inercia inflacionaria, y hay precios que todavía, decíamos, se están moviendo. En el mediano plazo yo creo que va a estar muy dependiente de las oscilaciones en el tipo de cambio. Si el tipo de cambio logra mantenerse más o menos estable, no digo fijo, pero sin mayores sobresaltos, sí, los precios deberían poco a poco ir cediendo, esto es bajar la tasa de inflación. Sí, yo creo que respecto a la cotización del tipo de cambio y de los accesos al financiamiento, tiene que ver el humor social. El humor social va a estar vinculado, entre otras cosas, al éxito de estas medidas y otras cosas que hagan que en Argentina no se vea tanto cambio de regla de juego.